Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras senadoras y senadores, me parece que esa palabra que acaba de comentar nuestro compañero senador del PRD, aumentos irracionales en el precio del maíz, compañero senador, el aumento del maíz no lo fija el gobierno mexicano, se fija en la oferta y en la demanda del maíz en todo el mundo. Dice aumento irracional del huevo. Si conocida la problemática real del huevo, sabrá que tenemos un problema de influenza en el estado de Jalisco. Es un problema de inocuidad que será solventado bajo el sacrificio y las vacunas de estas aves, y para noviembre estará estabilizado el precio del huevo. No bajará los 13 pesos que estaba, se mantendrá entre 17 y 20, porque el maíz, efectivamente, por la lluvia escasa en Estados Unidos, hay baja producción de maíz. Acaba de decirle usted el tortillas. Quiero decirle que en el 2007 este gobierno del presidente Felipe Calderón tuvo la capacidad para estabilizar el precio de la tortilla y que no se ha movido en estos últimos seis años al grado que sigue manteniendo su precio de 11 pesos. También quiero recordarle que el presidente Calderón y su gobierno es el presidente que más presupuesto le ha apostado a la historia de nuestro país en toda su historia para el campo mexicano. Pero también quiero decirle que su partido, el partido de la revolución democrática, en presupuesto especial concurrente, que es el dedicado al sector agropecuario del campo, lo ha votado a favor en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, 10, 11 y 12. Y ha pasado de 173 mil millones de pesos arriba de los 220 mil millones de pesos. Y también quiero decirle que en Brasil y en Estados Unidos el etanol se hace de maíz amarillo. Quiero recordarle que el alimento, como usted bien lo decía, histórico y parte de la nutrición de los mexicanos es la tortilla. Y la tortilla, compañero senador, no se hace de maíz amarillo, se hace de maíz blanco. Y el maíz blanco es autosuficiente, en nuestro país está garantizado. Quiero decirle que estoy de acuerdo con usted, que somos altos importadores de maíz. Y aquí tendremos seis años para ayudar a generar políticas públicas, para que seamos capaces que en el maíz amarillo, en el trigo y en la soya, empecemos a generar autosuficiencia, cosa que le respaldo y estoy totalmente de acuerdo con usted. Así que también quiero decirle que las recomendaciones de la FAO, el presidente Calderón, siempre las ha apoyado y tanto ahí está el presupuesto que ha mandado cada año desde que entró el gobierno hasta este último recurso del 2002. Y para finalizar, el estado fallido, quiero decirle que para que sea estado fallido, debe de cooperar los congresos de los cuales su bancada ha estado los últimos seis años presentes. Es cuarto, señor presidente. Por supuesto que sé en qué país vivo, compañero senador. Vivo en el mismo país que usted, en México, y le pido que se dirija como señor presidente de la República, Felipe Calderón y no José, no como señor Calderón. Y ahí está su primera inconsistencia y falta de conocimiento de la ley de la Constitución. Por ser, por el solo hecho ser de presidente de todos los mexicanos, no tiene que adherirse al artículo 58 que usted menciona. El ser presidente democráticamente electo por los mexicanos desde el 2006, aunque a ustedes no les gustó, en automático enlaces sus políticas con las que este país, en estos seis años, por supuesto que tengo datos, sé y conozco la problemática del campo mexicano, pero también hay que reconocer que en este esfuerzo, con este presupuesto, en seis años, 6.2 han crecido la producción de alimentos del sector agropecuario en México. Me estoy refiriendo no nada más a los granos, también a los cárnicos, carne de red, carne de pollo, carne de cerdo. Y no le quiero dar datos, porque ya lo hizo mi compañera, por dar unos ejemplos de la tierra que ustedes gobernaron en algún momento, Michoacán, que es de las hortalizas y que es de las frutas y verduras, que somos altamente exportadores. Entonces, yo sí sé en qué país vivo, compañero senador, espero que ustedes vivan lo mismo que yo. Muchas gracias, Juan.